Todos en el partido repartieron. Seo por el centro en el primer lugar, lo sigue Luis 15, va cortando distancia. Luis 15 a la delantera, por fuera, Mehmet Giray. Al segundo lugar a un cuerpo del puntero, girando la curva de los mil metros. El tercero por fuera, Gengis Gana. En el cuarto, Seo. El quinto lugar para el agua y calsecto, Mr. Wild Tigre. Viene en el último lugar a cuatro cuerpos. En la indicatoria de los 800, Luis 15 con ventajas sobre Mehmet Giray. El tercero para Gengis Gana, cuarto, Seo. En el quinto lugar, Mr. Wild, comienzan a girar la última curva. Lago Baikal en el penúltimo y Tigre sigue en el último lugar. Mehmet Giray quedó en el primer lugar, entrando a tierra derecha. Segundo, Luis 15, el tercero, Gengis Gana. Cuarto, Mr. Wild, quinto y pasa al cuarto por fuera, Seo. Sexto, Mr. Wild, sexto, Lago Baikal. Sigue en el último Tigre, los 300. Mehmet Giray en la delantera, Seo. Pasó al segundo, va acortando distancia. Último, 200. Mehmet Giray en la delantera, segundo, Seo. Igualó, Seo al primer lugar. Ha iniciado, atropellada final por fuera, Lago Baikal. 100 metros finales. Seo en la delantera, Lago Baikal por fuera. Tardía en la atropellada en el segundo lugar. Seo con ventaja de dos cuerpos. Y gana Seo, segundo, Lago Baikal. Tercero, Mehmet Giray. Cuarto, Mr. Wild. En el quinto, Luis 15. Sexto lugar, Tigre. En el último, Gengis Gana.